Muchas gracias queridos paisanos, muchas gracias por los aplausos. Estoy muy feliz de estar con ustedes en esta noche y poder cantarles algunas de mis canciones. Con mucho gusto esta canción que lleva por título Guavayutla querido. Voy a cantarle a Guerrero, principalmente a mi pueblo donde yo me he nacido. Guavayutla, pueblo viejo tan querido para ti, pa' este torno. Tienes más de cinco años, mucho tiempo ya ha pasado, pero sigues siendo el mismo. Tus mujeres son hermosas y tus hombres valedores, Guavayutla, con sentido. Y los cerros y montañas, con un clima tropical. ¡Guavayutla! 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 weißar Y como dice un beso en mis canciones Si quieres ir a mi pueblo Las señales voy a dar Tienes flores muy bonitas Por todo el camino real También dos cerros famosos Que no podrán olvidar Uno es el de la trinchera Y el otro el para cantar Y vale no es Tienes por brillar en la aves Que cuando mueren en tarde Se oyen cantos Por todo el día Y en las noches más oscuras Tiene luz de los orgullos Y en el cielo las estrellas Ya tenemos luz eléctrica Y también banqueta aquí señor Cuentes con arroyos grandes Con hermosos manantiales De belleza sin igual Una de ellas es ciscata Y el otro el de San Antonio Y hay residuos los demás Y el otro el de San Antonio Pero de todos hay uno que no vendí más famoso, Cerro del Paracatal.